Piratas del Caribe, ARG, iniciaron una nueva aventura con el pie derecho. Este fin de semana se estrenó la quinta entrega de esta gran película de los estudios Disney, por supuesto en Estados Unidos y Canadá. Y en tan solo tres días recaudaron 62.2 millones de dólares. Se prevé que la franquicia estelarizada por Johnny Depp recaude 76.6 millones de dólares por el fin de semana largo. ¿Estás hablando? No hay lugar a esconder.